Cristian, muy buenos días. Lo que vemos en imágenes es la situación de la carretera en el kilómetro 25.5 en la carretera de penetración Cañete-Yauyos, que es camino a Lunahuana. Como vemos, parte de la carretera está totalmente destruida en esta zona y los vehículos están pasando de uno en uno. Tal como podemos ver en imágenes, esto es por el incremento del río Cañete, que desde hace unos días está amenazando toda la zona de Cañete. Todos los distritos, como Santa Teresa, como San Carlos, también en el mismo Lunahuana y en la zona de Nuevo Imperial, que es la zona donde peor está. Vemos como está prácticamente destruida, de destruirse totalmente esta vía. Quedaría interrumpido el tránsito o la zona de Lunahuana y Yauyos quedaría totalmente aislada. Kilómetro 25.5. Y hasta este lugar ha llegado el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Alfredo Murguito, con quien vamos a conversar en estos instantes. Vemos entonces cómo está la carretera. Está a punto de colapsar en su totalidad. Está parcialmente cerrada al acceso de vehículos. Estamos entonces con Alfredo Murguito. ¿Cómo está? Bienvenido a Canal N. ¿Cuál es el balance? Ustedes están haciendo un recorrido en esta zona. Sí, del día de ayer estamos haciendo un recorrido conjuntamente con la alcaldesa de Cañete por esta zona. Hasta ayer solamente hemos podido llegar hasta este punto porque el río está bastante crecido. Estaba en 350 metros cúbicos. En este momento está aproximadamente a 250 metros cúbicos. Era difícil pasar. Había restricciones por parte de la policía. ¿Cuál es el balance que han tenido? ¿Qué es lo que han encontrado en cuanto a viviendas o en cuanto a inundación de terrenos agrícolas? Bueno, la información que tenemos es la siguiente. Tenemos en Cañete 300 personas afectadas, 70 viviendas afectadas. En la zona de Puente Clarita hay en riesgo. Hemos estado temprano en la mañana, aproximadamente a las 06 y 30 de la mañana. Hay 565 familias en alto riesgo. Peligro de desborde. Ya las máquinas se encuentran trabajando en esa zona a fin de evitar estos problemas. Ya se le ha alertado a las personas a fin de que encuentren una zona segura ante la crecida del río si se vuelve a producir una crecida similar a la de la noche, esta noche que acaba de pasar. ¿Cuál es la labor de defensa civil? ¿Qué están haciendo en esta zona? ¿Están tratando de descolmatar tal vez el río? Bien, viene realizando, conduciendo a la operación la municipalidad de Cañete a través de su alcaldesa que viene trabajando con las máquinas que ha apoyado las empresas y también el gobierno regional y también las máquinas que dispone la municipalidad. Usted tenía los datos del balance general que le han dado para el día de hoy, ¿verdad? Sí, tengo la información también con respecto a Llaullos. Llaullos está incomunicado entre Cañete y Llaullos a la altura del puente Catahuasi, el cual ha colapsado. La única vía para poder acceder a Llaullos es vía Huancayo. Bueno, acá la información tengo, son 28 viviendas colapsadas, 21 viviendas afectadas. Tenemos una piscigranja que ha sido afectada, una posta médica, dos colegios, un estadio municipal, se encuentran afectados. Hay 13 bocatomas que han sido afectadas y 7 puentes de una manera general. He tenido conversación en dos oportunidades esta mañana con el alcalde de Llaullos, el cual muestra una preocupación, porque el puente que une vía Huancayo-Llaullos Huancayo-Llaullos es el puente Tingo-Huantán. Está en riesgo de colapso. La única vía que quedaría para poder llegar hacia Llaullos sería vía Asia, por la playa Asia, kilómetro 93 aproximadamente, hay una vía que conduce hacia la zona, Asia, Yauca, Calachota, Llaullos. ¿Y qué podría hacerse en todo caso para que no colapse el puente? ¿Descolmatar el río tal vez? Sí, sí, sí. ¿Es el trabajo que ya se está haciendo? Eso es lo que queremos verificar, porque no hemos recibido información del alcalde de Llaullos, la actividad que se viene realizando. Y ustedes como defensa civil, ¿no previnieron de repente que en los veranos pasados se repita esta situación del incremento del río Cañete o es que desde hace muchos años no se registraba? Bueno, eso es una actividad de defensa civil que realizan los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿Pero se preveía que iba a tener este incremento de caudal o tal vez no? No, no lo tenían previsto. Esa es la información que tengo que no lo tenían previsto. Muy bien, muchísimas gracias. El general Alfredo Murguito, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, que ha hecho un recorrido en todas las zonas afectadas por el incremento del caudal del río Cañete. ¡Gracias!